Y ahora estoy viendo que Domínguez levanta el cepo, ¿viste? Me hace acordar cuando te regalan el frani en el restaurante y después te cobran ocho mil dólares de plata de rabio, le digo, ¿viste? ¿Para qué? Pero, no, campaña no, campaña sí, estamos haciendo campaña para darlo vuelta y todo eso, pero hay que laburar mucho. ¿Cómo lo ves al gobierno? ¿Por dónde pensás que tiene que ir de acá a noviembre? ¿Querés que te diga la verdad? Mirá que es viernes vos, pero te digo la verdad. ¿Y es eso? La última, si lo echamos todas, tenemos hasta el lunes para... Si vos querés que yo te insufle ánimo, insuflo ánimo, pero vos querés que yo te diga la verdad, me da la sensación de que es muy engorroso todo, que no movemos la aguja. Pero, por ahí me... Ayer estaba, ¿viste? Que yo no careteo nada, yo me muestro como soy, yo, ¿viste? Para caretearla, este, boludeo con mi dachi. Pero, ayer en la radio me puse a decir que estaba un poco decepcionado de luchar más que los dirigentes. Vos no sabés la cantidad de oyentes que pensaban lo mismo que yo. Me sorprendió. Viste, se ve que uno por ahí dice, no, no voy a decir esto, porque capaz que, viste, que la gente dice, no, mira vos, da la sensación como que estamos en tándem pensando lo mismo algunos, ¿viste? Bueno, es que el domingo, el día que habló Alberto y después lo repitió, después me parece que cambió, pero la primera reacción de Alberto fue pedirle más a la militancia. Y me parece que la militancia esperaba más de los ministros, o sea, más de la dirigencia, es lo que vos estás diciendo. No, pero creo que ahora sí, me parece que el cambio de gabinete muestra que efectivamente, ahora le va a pedir más a su gabinete. O sea, la militancia no puede hacer más. Sí, no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. O sea, más de lo que se hace, lo que hoy que hace, vos, yo soy cómico, vos, viste, estás ahí con tu camisita cuadro y comiendo semillas nutriombitas, ¿qué más vamos a hacer, me entendés? Digo, no hay mucho para hacer, uno también tiene límites para hacer. Voy a comentar algo que hace rato que vengo sintiendo, y a lo mejor ahora que estoy solo, se me ha potenciado. Estoy bastante decepcionado con todo lo que ha pasado. Y estoy bastante decepcionado con lo que está pasando, con, viste, cómo nos estamos viendo, digo, cómo... Muy decepcionado estoy, viste. Hoy me enteré que dos personas que habían colado el IFE, que si yo votaron a Max, y yo dije, guau, qué carrera que no termina más. La verdad, estoy bastante, estoy como para no seguir empujando el auto, corremos un ratito, cambiar el aire y volver a empujar dentro de un tiempo, porque me parece que no estoy empujando lo suficiente y como militantes sobran, pero realmente estoy bastante decepcionado con todo esto que está pasando, que lo veo, que lo veo a diario, y que realmente me cansa, pero no me cansa porque no sepa de qué se trata. Me cansa porque me doy cuenta de que no... de que con un baldecito de plástico trato de sacar el agua del Titanic y no llegamos nunca. Esa es la sensación que tengo. Disculpen, no les quiero cagar la tarde, ya les voy a contar un chiste verde para que se caguen de risa, pero hoy siento eso. Fíjense que da la sensación, yo por ahí escucho a la mañana Roberto, que dicen que no, que insuflar con platita en el bolsillo y qué sé yo, y tengo la sensación como que no alcanza, que no alcanza, que es como más, la verdad me debato pensando, qué podrá ser, sin duda que alguna idea tengo, pero que bueno, para qué la voy a andar diciendo, pero sí, sí pasa eso, pasa eso. Bueno, hay que seguir teniendo esperanza y fe y a ver cómo sigue todo esto. Nadie, antes de empezar la columna, vos siempre me preguntás por lo que se dice de Argentina en España. Bueno, te lo digo muy rápido, porque se habló también en Argentina de esto. Hoy publicaron una columna de opinión en el diario El País, que es uno de los diarios más importantes, a nivel simbólico, no de circulación, ojo, hay otros diarios que venden más, en la que se habla de Argentina, y te leo tres líneas, ¿te parece? Sí, claro. Porque lo que se dice de Argentina, lo sorprendente para mí es que no tiene ninguna originalidad, sea cierto o no, lo que se afirma en esta editorial del país, lo que no hay es una mirada nueva. Nacido por iniciativa de la expresidenta para ganar las generales de 2019, el Frente de Todos, como finalmente sucedió, como se llama la coalición gobernante, paga ahora sus pecados de origen. Al frente del gobierno tiene a un hombre que ejerce el poder, pero no tiene los votos, y en segundo plano tiene a una mujer que tiene los votos sin derecho al poder. Como dice la Alianza, Cristina Fernández de Kirchner ejerce entonces, de hecho, toda su influencia sobre Fernández, al que considera en deuda con ella. Es una interpretación que es muy parecida a la que hacen algunos medios en la Argentina. Es una interpretación falaz, mentirosa, villana, canalla, sorete, es una interpretación propia de personas y de medios que ya tienen ese formato de pensamiento. Se podría decir que tanto Cristina como Alberto hicieron un frente y formaron un frente para ganar una elección y ninguno de los dos tiene el poder suficiente como para ejercer lo que vinimos a hacer. Eso es lo que deberían escribir y titular estos canallas, en vez de decir eso. Lo que te digo que no es... Aparte circuncriben una manera de jugar de un solo equipo, como si fuera que está definiendo al 10 y al 9 de un equipo, y no está definiendo que el otro equipo también está jugando y es superior en poder a este equipo, ¿me entendés? Lo circuncribe a un problema del frente donde uno tiene los votos y no tiene el poder y el otro es presidencialista y no tiene los votos. Y no es así. Están haciendo los dos malabares para subsistir y para sobrevivir en un gobierno que tambalea porque no tiene el poder. Yo tendría que escribir yo en el país, mirá. La idea de presentarte el artículo era para que veas también que los enfoques no son muy originales. Son enfoques parecidos en todos los lugares que hablan de la Argentina. Se habla más o menos desde dos campanas parecidas a las que suenan en la Argentina. Bueno, cada uno pensará que tiene razón y yo pienso que tenemos razón nosotros, pero bueno. En definitiva, vamos a hablar de teatro, ¿te parece? Sí, sí, sí. No, 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 no. Para un cachito. No, no, te puedo dejar pasar esta. No es que cada uno piensa que tenemos razón y el otro tiene. No, 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 no. Esto no es así. Sí, nosotros tenemos razón. Ellos no tienen razón. Ellos tienen interés en la razón. No, no, no. No te lo dejo pasar. Te pego un chacletazo. Si estás calado mío, te pego un chacletazo en la boca si me llegas a decir una cosa así. Bueno, bueno. Era tratar de mostrar un poco de tolerancia, pero no, yo pienso que tenemos razón nosotros, sin duda. Sí, sí. Todos los medios, Infobae, portales, bla, 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 pusieron esto. Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. ¿Qué pasa? Él lo que hizo fue... Qué canallas que son, ¿eh? Claro. Digo, lo digo por Goyán, yo, a mí me pasa casi toda una vez por semana, y, viste, escándalo, es abrupto, la malintención de... Digo, pero Goyán, yo juego también con eso, y boludeo, y soy provocador, y... Pero él no, qué cagada que le pase eso, ¿no? Yo, a uno le pasa una vez por semana, ¿no? Qué malintencionados que son, qué gente mala, qué gente dañina, qué canallas. Él... Qué canallas. Sí, la verdad que sí, porque además, por ejemplo, Facundo Manes ya salió a responder y empezó a decir, decíle a esa persona que se le murió un familiar que con platita todo se solucionaba, y va a nada, a la sensibilidad también, porque la noticia falsa va a eso, le llega a una persona por WhatsApp que te comparte esto, y ya te queda marcado, y esa persona no se va a poner a chequear. ¿Qué dijo Goyán? Estaba citando a una señora, lo dijo él, no. Se queda con la imagen de que Goyán dijo eso, y que no le importó la foto, digamos, y que supuestamente Goyán dijo con un poco más de platita en el bolsillo la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Y es lo de siempre, que Elisa Carrió dijo que había muerto Nisman por Berni y por Aníbal Fernández, y no, viste, yo no escuché ningún rebote, no escuché ninguna cosa de eso, dos o tres lo dijeron, lo dijeron, siempre lo escucho en los medios míos, viste, que son dos, el chico de barba, ¿cómo se llama? Maslin, Maslin, Lautaro Maslin, Lautaro Maslin, que lo ve a la cierta ahí, es el 5N, y nosotros, este, y Rinconé, que lo pone, después no lo escuchás en ningún lado más, este, y lo que dijo Isi ayer, pero rebotó en 170 mil millones de lugares, y algunos decían es muy grave su incitación a la violencia, yo ya dije, uy, Isi, ya te va a comer 10 denuncias como la mía, eh. Ahora, yo que igual quiero decir algo, ahora que les pintó el desánimo manga de cagones, ¿qué somos nosotros? No, 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 pará, pará, no, ya no me calenté, ya no me calenté, ¿qué es esto de que, ay, la, es tan brujado el tema, ay, qué difícil las elecciones, ay, no me dan una oportunidad, somos peronistas, carajo, eh, hay que ganar en noviembre, viejo, esto se levanta militando en la calle, más escolares, viejo, vamos a recorrer el conurbano, eh, basta de pavar, vamos a recorrer el conurbano, que ocho cuartos en el que ocho cuartos, ay, no, perdí las paso, cagones, manga de cagones, ¿qué pasa, viejo? Tiene razón, ahora el 18 de octubre salimos toda la calle, la primera vez que podemos salir toda la calle, va a estar bueno, ¿no? Se terminó, viejo, a la calle, a militar, y ahora el 18, después del Día de la Madre salimos todos a celebrar, ahí salimos todos, el lunes, el 18, está previsto así. Pero la fecha, ¿no es el 17, el cumpleaños? Sí, bueno, no sé por qué hicieron el lunes 18, yo porque el domingo es el Día de la Madre, Pero te das cuenta que son unos boludos, hacen todo mal, y ahora el domingo no tenemos nada que hacer, no, vas a comer ravioles con la vieja, pero la llevamos la vieja en la bandera, olvidate, la llevamos arriba del micro a la mamá, dejáte de joder, el lunes tengo que laburar, ¿cómo hago yo para cortar el lunes? No, pero viste que nosotros siempre ofuscamos a la gente de enfrente, si lo hacemos un domingo pasa desapercibido como un día pini, hacemos lunes para así cortamos la calle y hacemos verdadero quilombo y así se enojan en serio, ese es el verdadero gollete del peronismo en la sociedad. Bueno, bueno, está bien, no rompamos nada, bueno, juntémonos entre todos, vamos mirando para abajo, mirando la baldosa, che, la próxima hagamos un té el 17 de octubre, Daddy, hagamos un té con Masita, con Skon. En las violetas. Ahí está, dale, juntémonos en la violeta con Rinconé y todos los delirantes setos. No, 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 ya cambió, ahora vamos muy despaciosamente y abrazados y con cariño y habiendo superado la pandemia, así se viene en tiempo nuevo, Daniel. Sí, tiempo nuevo, tiempo nuevo, mirando para abajo cada vez somos más socialdemócratas y menos peronistas. Sigan boludeando ustedes, sigan boludeando que vamos a terminar peor que toda la región junta. Bueno, me toqué, me dijo el talo, chau.